anuel doblea fracasa con la sesión de bizarra más detalle a continuación pero antes participa para ser el ganador de una de estas prendas personalizadas con el simple hecho de suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones dejar tu like y comentar tu artista favorito y la canción que más te guste recuerda este sorteo está auspiciado por espacio design los mejores en calidad sin duda la sesión de anuel fue una de las más esperadas bajo la producción de bizarra donde fue la sesión número 46 esta sesión fue tan esperada en tan solo 20 minutos acumuló más de un millón de visitas y 330 mil like aquí podemos ver la noel celebrando esta hazaña de coger tantos views en tan poco tiempo en una hora en una hora con bizarra pero como le dije al inicio esta sesión fue una de las más esperadas por lo tanto iba a ser la más cuestionada ya que la esperaban con tanta ansia que querían ver algo fuera de lo normal más de un 75% para no exagerar de los comentarios sienten inconformidad con esta sesión ya que sienten que es una canción más de la de anuel doble a y que no trajo nada innovador en esta ocasión o que sientan inconformidad no quiere decir que la canción estuvo muy buena y está teniendo mucha repercusión pero las quejas anduvieron por donde quiera y vamos a leer varios comentarios del mismo vídeo de donde se subió la sesión ya no el doble a comenzando con este que fue uno de los detonantes para que miles de usuarios respondieran y dieran su opinión sobre este tema este comentario lo tomé a los 20 minutos de lanzar esta sesión y vemos que tiene un sinnúmero de like y muchísima respuesta ahora mismo dice esperaba más anteo más maleante o no una canción genérica como la demás y esto tuvo respuesta como la siguiente no se puede hacer el sumo de un fruto seco el que entendió entendió aquí éste se pasó un poquitico de la raya ya que éste dice que sea no él no tiene para dar no traerá nada diferente entonces aquí que dicen uy no me gustó la sesión yo también una pena y un sinnúmero más de comentario pero aquí en esta sesión se la están dando más al logro de vista rap por haber llevado a anuel doble a que al mismo anuel por la canción o sea que están felicitando más a bizarra por el alcance que está obteniendo ahora mismo que por la misma sesión de anuel doble a y esto también que no es para causar controversia sino una simple comparación de snuta product con la sesión de anuel donde dice un seguidor lo siguiente me gusta más esta sesión de la cual no esperaba nada que la de anuel que esperaba todo no está mal pero esperaba más y esto es lo que le vengo diciendo en el vídeo muchos se están quejando porque sienten que es una canción genérica de la de anuel doble a y no sienten que éste le metió con gana de romper en esta sesión o no estoy siendo aire déjame tu opinión en la caja de comentario a ver si tú piensas como estos comentarios que deje en este vídeo y como mi opinión personal sin más que decir yo me despido y nos vemos en otro vídeo pero recuerda participar en el sorteo vamos allá y y y y Gracias por ver el video.